más del contenido de este espacio en noticias señores se mantiene se mantienen elevados los precios de los artículos de consumo básico en república dominicana a pesar de todo lo que se dice de todos los los hallantes que ha hecho el ministerio de agricultura los precios de los artículos del campo se mantienen allá arriba y sin indicio de que vayan a disminuir el pollo sigue a 70 la libra y con amenaza de que va a subir más y las autoridades de brazos cruzados de que esperando a ver si es necesario importar pero haciéndose lo chivo loco porque en realidad lo que a ellos le interesa es que el productor nacional siga ganando dinero porque el grupo que dirige agricultura lo que le interesa es eso que los productores locales ganen mucho dinero porque es que ellos forman parte de ese grupo por ser parte ellos de ese grupo que está ahora mismo está en sus mejores momentos porque está vendiendo los productos del campo carísimo pues hay dificultad señores hay dificultad con todo esto y no hay esperanza no hay esperanza no hay esperanza que se vea claro de que los precios podrían disminuir disminuir por el contrario por el contrario por el contrario por el contrario los precios están más y más alto a tal punto que hoy el periódico listin diario ha sacado un titular llamado viernes negro con productos del campo el reto de la seguridad alimentaria en estos momentos tan equivalente es en importancia al cuidado de la salud y la vida ante las amenazas del coronavirus al celebrarse o al cerrarse los hoteles y paralizar el comercio exterior en los primeros meses de la pandemia aquí hubo comida abundante y barata al irse restableciendo la normalidad de ambos sectores la demanda de productos agrícolas y pecuarios ha crecido creando una brecha en los precios de muchos de ellos el gobierno el gobierno sin pérdida de tiempo volcó suma millonaria para estimular la siembra en todos los niveles con préstamos a tasa cero y simultáneamente está dando servicios gratuitos de tractores para rotular la tierra de cultivo y subsidiarlo y subsidiar la venta de insumos de semilla invertir invertir en el campo invertir en el campo es el camino lo préstamo lo préstamo todo eso señores está en la tinta de los periódicos pero en la práctica en la realidad no es así y que es lo que se vislumbra que la demanda va a seguir aumentando no así la producción y que quiere decir esto que el gobierno está obligado en estos momentos autorizar importación de productos para que el pueblo pueda comer pero no estamos señores en en que se pierda más tiempo porque cada tiempo que se pierde ay Dios cada tiempo que se está perdiendo es una mayor inversión que tienen que hacer los pobres que tienen que hacer los pobres de este país cada tiempo que se está perdiendo es más gasto con el pollo a 70 que la gente ha dejado hasta de comprarlo pero ven acá y que familia pobre puede comer con pollo si come con pollo no puede comprar arroz es una situación difícil la que se está viviendo y no hay no hay como una una solución inmediata el gobierno no ha afrontado la situación como se tiene que afrontar no no lo ha hecho y no lo ha hecho ¿por qué? porque el gobierno tiene en el Ministerio de Agricultura a Hipólito Mejía que lo que está es al servicio de los grandes productores para que los grandes productores ganen más y más y más dinero entonces así no así no se puede mire el gobierno tiene que tomar el sartén por el mango el presidente de la república Luis Rodolfo Abinader Corona tiene que llamar a capítulo al Ministerio de Agricultura en y emplazarlo y emplazar al Ministerio de Agricultura para que se busque una solución inmediata una solución inmediata ¿a qué? al problema del aumento de los artículos de consumo diario no es de estudiarlo es de solucionarlo de inmediato solucionarlo de inmediato porque si no es así señores si no es así vamos a seguir los dominicanos dependiendo dependiendo de la voluntad de Hipólito Magía y su grupo de la voluntad de Hipólito Magía y su grupo que lo que quieren es que el país siga sumido en esta situación dificilísima que está afrontando yo no sé si usted se está dando cuenta de lo que está pasando pero al parecer aquí hay dos gobiernos uno lo encabeza Luis Rodolfo Abina del Corona y el otro lo está encabezando Hipólito Mejía Domínguez si Hipólito Mejía Domínguez quien tiene el control el control de dos importantes ministerios que son el de agricultura el ministerio de agricultura y el ministerio de defensa con el control de esos dos ministerios Hipólito Mejía tiene el gobierno de rodillas dijo que tiene el gobierno de rodillas por lo que está pasando y yo desde aquí estoy siempre pendiente a todo lo que se mueve y estoy viendo desde hace muchos días que el gobierno de Hipólito Mejía digo de Luis Abinader se está dejando manejar de Hipólito Mejía en muchos aspectos aunque con el caso de la Junta Central Electoral se le sacudió y no dejó que que Hipólito Mejía lo enredara que lo tenía casi casi enredado con el asunto de Edi Olivares aunque se le sacudió hay un problema y está con los artículos de consumo básico y bueno que le pase al gobierno porque porque el gobierno tenía toda la posibilidad de tener gente preocupado que fueran a ocupar el Ministerio de Agricultura pero Hipólito no lo dejó Hipólito no lo dejó y una pregunta señores porque yo se me pasó ayer pero no recibí yo no recibí el acostumbrado correo que nos envían fijando los precios de los combustibles yo no recibí eso y no y no veo ahora no veo en ninguna parte nada que tenga que ver con esto del precio de los combustibles por si acaso por si acaso por si acaso alguno de ustedes sabe algo de los combustibles muchachos díganme díganme ustedes porque yo yo estoy perdido a mí ayer se me pasó que era viernes y que teníamos que buscar el precio de los combustibles yo no lo busqué porque realmente no me llegó el correo siempre nos envían siempre nos envían desde el ministerio de industria y comercio un correo con los precios de los carburantes los viernes pero a mí no me llegó ese correo ayer y yo no he visto por ninguna parte los nuevos precios de los combustibles pues si alguno si alguno de ustedes de lo que nos están viendo se entera de qué pasó con los combustibles por favor díganmelo porque yo no he visto nada en ninguna parte y yo no no sé aquello no sé aquello tan ciego que no que leyendo todos los periódicos haya volado esa información no entiendo y qué pasó qué pasó ahí señores qué pasó que el ministerio de industria y comercio no envió la nota qué habrá pasado porque uno tiene que tiene que ver una cosa así qué habrá pasado que no difundieron esa nota desde el ministerio de industria y comercio por lo menos a nosotros no nos llegó esa información que fija el precio de los combustibles y que tiene que ponerse o tiene que darse a conocer todos los viernes en la noche o en la tarde pero no yo no vi yo no he visto esa nota por ningún lado y por eso estoy aquí diciendo que si alguno de ustedes ha visto cuál fue el precio que le pusieron a los combustibles a partir de hoy que nos lo haga saber porque yo no hay dios esto esto si es grande es lo que hemos llegado en este gobierno señores pues a mí nunca me había pasado eso que yo un sábado a esta hora no sepa cuál es el precio que le fijaron a los combustibles no yo nunca nunca me había pasado eso porque generalmente los viernes uno ve en todos los periódicos que sale la información del precio de los combustibles y yo no he visto ah pero es que todavía todavía no no es que todavía es muy temprano William es que hoy es viernes bueno todavía es muy temprano ah bueno no pues está bien me entienden loco es que hoy es viernes yo estoy contando que hoy es sábado ya es que todavía no ha llegado la nota ah no pues está bien excúlseme excúlseme señor que es que no ha llegado la nota ah ya lo he hecho revisar sí por eso que yo no veo yo no he visto por ninguna parte ah es que este feriado tiene a uno a uno medio mal ¿o no ha feriado? sí porque aquí en Vigal de Gracia debe ser feriado porque en Vigal de Gracia no pertenece a San Cristóbal en San Cristóbal día de fiesta hoy sí en San Cristóbal sí en San Cristóbal día de fiesta bueno pero está bien día de fiesta en San Cristóbal ok entonces hoy estamos pendientes al precio de los combustibles pues yo yo tenía un cruce para mí que era sábado ya saludo ¿quién nos habla y de dónde? sí buenos días William bendiciones y aquí de los Alcarrizo Jonathan Díaz García Jonathan ¿cómo están los Alcarrizo? con ese bueno esa visita que hizo el presidente de los Alcarrizo está dura la situación aquí en los Alcarrizo ay Dios aquí aquí el pollo hay en parte que está costando 65 70 el plátano 35 30 ay Dios el cartón 180 pesos ¿el cartón de qué? de huevo de huevo a 180 pesos aquí ya el Alcarrizo ay 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 180 pesos un cartón de huevo sí si lo compro por cartón y si lo compran individual como salen en los colmados bueno está costando casi 8 pesos a 7 y medio está saliendo en algunos lados y en algunos lados a 7 pesos ay Dios mío y así este gobierno diferente pues era para decir también William que hoy era viernes no era ayer no es que yo tengo yo tengo un cruce yo tengo un cruce aquí y los villayos los que están en Puerto Risa conmigo con el cruce que tengo que las otras no llegan porque hoy es viernes pero muy temprano todavía para que llegue jajaja y esa situación que te lleva William no es fácil con esta banda de Hipólito Mejía porque recuerden si que cuando Hipólito fue presidente también se puso la situación así mismo bueno y yo todavía me acuerdo claro yo estaba jovencito todavía muy joven pero yo me acuerdo yo me estoy diciendo que abra los ojos que abra los ojos porque es peligroso lo que se está viendo con el incremento de los precios y que la situación puede agravarse por dos cosas en la medida que van abriendo hoteles va creciendo la demanda de productos pero también en la medida en que van incrementándose el intercambio comercial en la frontera también se aumenta la demanda muchas gracias a Felipe me dice hoy no es sábado hoy no es viernes sí es porque para mí que ya era sábado muchas gracias muchas gracias para mí que ya era sábado porque hace tanto rato comenzó la semana que yo pensé que ya era sábado pero hoy dan el precio de los combustibles y es que estoy también pendiente a eso mis hermanos porque el precio de los combustibles es interesante porque también eso está incidiendo en el costo de los productos del campo y por eso yo tengo mi preocupación siempre con el precio de los combustibles pero es hoy que me llega la nota no no el ministerio no se ha atrasado el que está adelantando eso soy yo espero la nota hoy y desde que llegue la nota pues estaremos informando sobre los precios de los combustibles aquí en Colombia sí lo informamos de una vez por nuestro diario digital el puerto.com.deo que le invito a que lo lean siempre a que siempre busquen las informaciones de el puerto.com.deo ese es un periódico que tiene mucho tiempo ya el periódico digital de este grupo de comunicaciones que se llama el puerto el puerto.com.deo y nosotros pues contentísimo de que ustedes pues puedan seguir de que ustedes puedan seguir este medio informativo que es que es el periódico digital de este grupo de comunicación que se llama el puerto el puerto.com.deo sí ajá bueno yo ajá déselo ahí para que lo vean ¿verdad? ajá y lo bueno que tiene el puerto.com.deo es que si usted ingresa a el puerto.com.deo y usted quiere ver desde ahí el programa en vivo pues usted le da aquí ahí y ahí sale el programa medio en vivo informativo que es entonces ahí también estamos en vivo señores en el puerto .com.deo usted usted busca ahí las informaciones y además de informarse puede también ver la programación de el puerto tv así que ya tienen ahí el diario digital nuestro seguimos con más del contenido de este espacio con todo y el cruce que tuve interesante porque así me di cuenta que hay gente que está pendiente que nos están viendo que nos están viendo y que hoy es viernes y se espera hay cómo vendrán los combustibles más caro o más barato esto y la pizarra la conseguiste porque el problema de esto hizo no es que la pizarra se le perdió hasta que esto hizo no lo encuentre esa pizarra mis hermanos no hay para nadie yo espero que la encuentre que aparezca la pizarra de esto hizo no para ver si bajan si bajan los combustibles en este país hay esto apiádate de este pueblo que todo va para arriba y esto hizo no ings em todos la 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 pizarra